Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sólo en Dios encuentro paz, mi salvación viene de Él. Sólo Él me salva y me protege. No caeré, porque Él es mi refugio. De Dios depende mi salvación y mi honor. Él es mi protección y mi refugio. Pueblo mío, confía siempre en Él. Háblenle en oración con toda confianza. Dios es nuestro refugio. Salmo 62, Salmo de David. Padre Dios, un día más que me regalas con la certeza de que Tú, Señor, lo has permitido. Abro mis ojos a este nuevo día y llegas Tú a mi mente, Señor, para darte gracias. Quiero alabarte y bendecirte. Alzo mis manos, Señor, al cielo. Contemplo Tu belleza. Admiro Tu omnipotencia. En Ti creo, mi Dios. Te amo. Te bendigo. Glorifico Tu santo nombre. Dios, Señor, quiero vivir adorándote y darte gracias. Quiero, Señor, ofrecerte este día. Tú me lo has regalado y yo lo pongo en Tus manos y que me permitas vivirlo junto a Ti. Quiero ofrecerte hoy, cada momento, cada instante. Quiero unir mis pensamientos a los Tuyos. Quiero, Señor, unir mis actos a los de Cristo con el deseo de que sean alabanzas para Tu gloria. Toma en este día mis manos y dame la alegría de poder vivirlo a Tu lado. Dame la alegría, Señor, que me ayudes a poder agradarte. Te pido, Dios, te pido que en este día Tú me ayudes con todos mis planes. Tú conoces, Señor, todo lo que tengo que hacer. Tú sabes, Señor, que es lo que más me conviene. Soy débil, Señor. Soy frágil, lleno de dudas, lleno de confusiones. Los miedos muchas veces me arrebatan. Necesito de Ti. Dame de Tu luz. Dame de Tu ayuda. Dame la prudencia que necesito, Señor, en mi actuar y en cada palabra que brote de mi boca. Dame de Tu caridad. Dame de Tu caridad. Y en mis miserias y en mi angustia, apiádete. Toma mis manos, Señor. Dame de Tu fuerza. Sin Ti nada puedo. Contigo, Señor, todo lo puedo. Tú eres mi Padre. Tú me diste vida. Y a pesar de mis debilidades, de mi duda y de mi pecado, aquí estoy, como aquel hijo que regresa arrepentido a suplicarte, Señor. Yo creo en Ti, que todo lo puedes. Tú me das la confianza para seguir. Yo me abandono en Tus poderosos brazos. Abrázame, mi Dios. Tengo la certeza de que Tú, como el buen Padre y como el buen Pastor, cuidarás de mí. Me darás esa nueva oportunidad, oh Dios. Tú, mi Dios. Tú eres mi Dios. Por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agotada, sin agua. Dame desagua viva que sólo Tú puedes darme. Escucha mi voz, Padre, en este nuevo día. Aquí te entrego, Señor. Aquí te entrego todo lo que hoy tengo que hacer. Mis planes, mis proyectos. Tú, que eres mi Señor. Llegué a Ti mi clamor. Te alabo, Dios del cielo y de la tierra. Dios de todos los hombres. Por todo lo bueno que eres. Por todo lo bueno que eres conmigo. Porque a pesar de mi rebeldía no me abandonas. Te pido perdón porque siempre me quejo cuando no me concedes lo que te pido. Perdona mi impaciencia. Perdona, Señor, la dureza de mis palabras. Sin entender que Tu tiempo siempre es perfecto. Y que por algo suceden las cosas. Yo, Señor, me pongo en Tus brazos. Gracias, Señor. Porque a pesar de las circunstancias tengo salud. Porque Tú siempre me has sanado. Porque Tú, Señor, a pesar de mi impaciencia, escuchas mi clamor. Te doy gracias porque no te cansas de estar a mi lado. Porque me tienes, Señor, como ese Hijo amado. A pesar de tantos errores. Te amo, mi Señor. No sé qué sería de mi vida sin Ti. Eres todo para mí. Yo te entrego este día y me entrego junto a Él. Y toda mi carga y toda mi pena y toda mi necesidad las pongo en Tus santísimas y poderosas manos. Yo confío en que tienes todo el poder. Si Tú quieres, Señor, Tú puedes hacer grandes maravillas. Yo necesito de Ti. Yo no puedo seguir sin Ti. Yo te entrego, Señor, mi corazón. Llénalo de Tu amor. Sabes que en medio de todo, Tú me has dado siempre la fuerza. Sabes todo lo que tengo que vivir. Quiero sentir Tu presencia cada instante. Ven, Señor. Señor, bien sabes que hay situaciones que se escapan de mis manos y me desesperan. Y a veces me llevan a tomar decisiones equivocadas. No permitas que actúe en medio de la ira. Yo creo que con Tu ayuda puedo superar cualquier dificultad que se me presente. Hoy dame las fuerzas para vivir este día con fe y con paz. Con la alegría de saber que me acompañas y que me guías. Quita de mi mente todos esos pensamientos que me roban la esperanza. Esos pensamientos negativos y oscuros que me llevan a confundir. Envía Tu luz desde el cielo e ilumina mi mente con Tu presencia, con Tu santo espíritu. Y dame, Señor, la alegría para ser consciente de que si estoy contigo todo saldrá bien. Dame esa confianza. Toda mi esperanza está puesta en Ti porque sé que Tú no me abandonarás. Creo, Señor, que eres ese Padre misericordioso. Gracias porque sé que estarás a mi lado ayudándome a vencer los problemas, cada situación. Bendice mi día, mi familia. Y dame la oportunidad de alabarte y bendecirte con todo mi ser, con todo mi corazón. Que mis palabras sean de alabanza para Ti. Gracias por ser Tú, mi Señor. Eres Tú mi refugio, mi fortaleza. Gracias porque Tú me haces capaz de lograr lo que yo solo no puedo. Me ayudas a darme cuenta de mis errores para poder corregirlos y con ellos no dañar a nadie. Sé que me escuchas y me das todo lo que estoy pidiendo y te doy gracias desde ya porque eres un Padre de amor. Seguro estoy del amor que me tienes y que siempre me cuidas, me proteges, me bendices, apartas todo lo malo de mi alrededor. Gracias por Tus bendiciones, esas que hoy me regalas. Quiero sentirme seguro en Tus manos y junto a Ti vivir para siempre. Quiero vivir para agradarte. Quiero vivir para ser Tu voluntad. Oh, amado Padre, gracias te doy porque derramas sobre mí Tu gracia para que me sienta listo, poderoso para salir a luchar en este nuevo día que empieza. Yo te encomiendo a mi familia y te doy gracias por permitirme vivirlo con toda la fuerza de Tu corazón que está en mi corazón. Tú me haces pensar de la manera correcta. Tú me haces comprender que Tú eres un Dios de amor y que me has hecho para ser feliz. Aparta de mí todo pensamiento derrotista, aparta toda la duda. Tú me has llamado para ser feliz y santo. Sé que siempre quieres darme lo mejor y por eso a Ti clamo. Tú, Señor, puedes hacer que hoy mi día sea lleno de bendición. Ayúdame. Dame la posibilidad de sentir todos los días lo mucho que me amas y que me bendices. Déjame gozarme en Tu amor. Déjame refugiarme en Tu verdad. Confío en que mi vida, al estar en Tus manos, está segura y nada ni nadie puede dañarme. Tú eres mi escudo protector. Tú me das lo mejor que tengo, esa libertad, y sé que nadie me la puede quitar. Por eso te pido, Señor, dame la fuerza. Tengo que estar seguro de que Tú siempre estás en mi vida para que seas feliz. Permíteme sentirte en cada momento y en cada instante. Señor Dios, dame de Tu luz y que Tu palabra me sostenga. Que yo, Señor, sienta Tu presencia en mi corazón. Enviate un santo espíritu y fortalece en nosotros la fe que se debilita con las caídas. Fortalece en nuestros corazones, Señor, esa plena confianza que sólo Tú eres capaz de darnos para que ninguna prueba pueda apagar el fuego que Tu Espíritu ha encendido dentro de mí. Fuente de luz y de esperanza, luz divina, ilumina mis pasos, ilumina mis caminos. Te lo pido, Padre glorioso, porque eres bueno, porque sé que Tu amor no conoce de límites, porque sé que Tu amor, Señor, por mí es grande, es misericordioso. Gracias, Señor, por Tu bondad. Y como dijiste a Josué, Señor, aquí estoy. No tengas miedo ni te acobardes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo dondequiera que vayas. Y lo creo, y te doy gracias, y con esa confianza comienzo mi día, y todo lo dejo en Tus santas y benditas manos. Que Tu bendición me alcance y me acompañe hoy siempre. Que Tu amor inunde mi vida. Yo, con mis brazos alzados al cielo y mi mirada puesta en Tu amor, lo recibo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi Dios y gran Señor. Amén. Queridos hermanos, les pido, por amor y para la gloria de Dios, que podamos llevar estas oraciones a tantos corazones que necesitan sentir el amor y la presencia de Dios. Compártanlas con sus amigos y sean parte de nuestra familia, creciendo en la fe, donde hablar con Dios se hace posible. Que el Señor les conceda la paz. El Señor que ha escuchado tu corazón, te colme de bendición, guíe tus caminos y te muestre lo mejor y lo que más te convenga para ti, para tu alma y para tus seres amados. Bendecido día. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén.